Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el Valle del Mezquital, el desfogue del túnel de Misión Oriente, aumentó en 20% el caudal del río Tula, situación agravada por las lluvias de esta temporada. Así es que, bueno, pues habrá que ver todo este asunto, ¿cómo se explica? Porque hay mucha gente afectada por estas inundaciones, siguen labores de limpieza en los chiquihuites, en el de Chiapas y el del Estado de México, asesinan a magistrado en Oaxaca. Por la mañana el presidente López Obrador dijo que todavía analizan la manera en que se va a celebrar el grito de la independencia y confirman ya a cinco mandatarios para la reunión de CELAC del fin de semana. Le comento en más información que el presidente de la República, bueno, pues el viernes se lo vamos a conocer, invitó a Quirín Ordaz a su gabinete, en realidad lo invitó como embajador de México en España. También al gobernador saliente de Nayarit, Antonio Echeverría, le dijo, usted se viene a mi gabinete sin explicar todavía el cargo, la función que va a tener. El Senado aprueba con 106 votos por unanimidad la ley federal de juicio político, regresa a la Cámara de Diputados. Hoy recibieron, ni más ni menos que al secretario de Hacienda, para hablar del paquete económico del año próximo. Inicia Suprema Corte el análisis de la objeción de conciencia al personal médico, un sacerdote de nombre Lázaro Hernández, dijo la semejante, dijo, es esta pues auténtica barbaridad. Escuche usted. El digno es un periferio y sin embargo los hombres, dependientes de la mamá. ¿Por qué no acabas de la mamá? Que tampoco va a ser un panamá. Una mujer ya no está, pero si no es panamá, está hueca. Esto es una abominación, ¿no? Cuando oye uno un sacerdote hablar así. En las últimas horas se visitaron doscientos veintiún muertes y varios casos de COVID en cifras oficiales. El país suma doscientos sesenta y siete mil fallecimientos. Dice Lugo López-Gatell que siempre sí, que sí van a vacunar a un millón de niños efectivamente que tienen alguna causal, algún problema serio. Un millón de niños entre doce y diecisiete años. Ayer se aplicaron trescientas cincuenta y cinco mil dosis de la vacuna contra el COVID. No le va bien al kirchnerismo en las primarias de Argentina. En un momento más regresaremos con el tema. El mundo de la cultura respalda a Sergio Ramírez ante la agresión de la dictadura nicaragüense. También Naciones Unidas determina efectivamente que es alarmante el deterioro de la situación en Nicaragua. Le comento que el día de hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dio una entrevista en televisión española. Habló de la necesidad de una mesa de diálogo. De hecho, dijo que él iba a estar en la mesa del diálogo del miércoles con los catalanes. Yo siempre he defendido el diálogo entre catalanes, la necesidad de abrir un nuevo tiempo, de reencontrarnos, de volver a ese punto en el cual dejamos de escucharnos, no solamente la ciudadanía catalana entre sí, sino también entre las distintas autoridades. Y voy a hacer una apuesta firme por el diálogo y por el reencuentro. Bueno, y quiero decirle que también habló, habló de una bajada de los impuestos de la luz y moderar los beneficios. Vamos a ver cómo reciben esto las empresas, las empresas allá en España se dedican al sector eléctrico. La reducción, dice, de sus beneficios que podrían efectivamente ser asumidos. En un instante le cuento los detalles después de la pausa. Volvemos. Bueno, y seguimos, seguimos con la información. Fíjense que acaba de publicarse el libro Al Ras de lo Posible y su autora, la poeta Marisol Salmones, en un momento más compartirá un par de fragmentos con usted. Otro tema que le pongo sobre la mesa es que leo una entrevista que el periódico La Razón le hizo a Pedro Reyes, el escultor encargado, ahora comisionado para la escultura esta que va a reemplazar a Colón. El día de mañana nos dirán cuánto cuesta, cuánto va a estar, en fin, todos los detalles de momento pues se está tratando de justificar. Y dice el maestro Pedro Reyes, un artista muy relevante, que quitar a Colón de Reforma es protegerlo, Pedro Reyes. Y me recuerda esta parte como bárbara, ¿no?, de nuestro ser nacional. O sea, una estatua que tiene valor artístico resulta que la atacamos como si esto fuera una cuestión admisible, ¿no? Finalmente pues el almirante Colón habrá hecho lo que haya hecho. Leía comentarios sobre una nota además que publicó El País de las barbaridades que hizo Colón. Yo no lo dudo, o sea, pues esta parte hace muchos años, ¿no?, que estamos como desmontando, desmontando todo lo que tiene que ver con la divinización de los grandes héroes. Y que Colón hizo barbaridad y media, yo creo que no es novedad. El hombre pues tenía una visión del mundo, la cual la venta de gente, por ejemplo, era muy difundida, incluso en Europa. Yo no lo justifico, pero hay ciertas cuestiones que tienen que verse a la luz de los resultados que tuvo, que él, gracias a él, el mundo es mundo, ¿no? Por supuesto que se admite cualquier cantidad de revisiones históricas, de lo que no soy partidario es de quitar una memoria que ya existe, de copiarlo o importarlo, porque veía que exactamente lo mismo hicieron en Argentina, como decía ahí en uno de los tuits, decía, por aquí no inventamos ni la ratonera. Resulta que el mismo debate lo tuvieron en Argentina, país al que le estamos copiando cada vez más cosas, ¿no?, que sea la influencia política que ha tenido buena parte de lo que, de este drama boliviano que hemos tomado en México como prioridad de la política exterior, se lo debemos a Argentina. Es un país admirable en muchos sentidos. Pero bueno, ya tuvieron también su episodio de la estatua de Colón y Calcadita, ¿no?, la de México. No me extiendo en el asunto y, por supuesto, tampoco. Creo que sea una polémica, una controversia fácil de resolver. Pero bueno, pues si la memoria está ahí, hay que conservarla. Y esto de que Colón era un tipo que hacía barbaridad y media, yo me pregunto, ¿qué van a hacer cuando nos cuenten la historia del verdadero Pancho Villa? ¿Le vamos a quitar las estaciones de metro y vamos a quitar los nombres de plazas y todo lo demás porque hizo barbaridad y media? Entre otras, bueno, pues no me extiendo, no me extiendo en el tema porque ahora tenemos que abordar otros asuntos. Pero cuando tú ves a los personajes de la historia y empiezas a ver pelos y señales de cómo se comportaron y todo lo demás, pues por supuesto que encuentras episodios como en cualquier vida humana, una serie, por supuesto, de imperfecciones, deformaciones. No lo sé. Imagínense que a Moctezuma le empiecen a sacar ahora los correctos políticamente. Tenía en su zoológico albinos. Qué forma de discriminación y poca sensibilidad. Yo no lo haría, por supuesto, no lo haría. Una cuestión general, creo que es mala idea esto de estar revisando con propósitos políticos toda la historia. Y además copiar lo que han hecho otros, que se nos da mucho a los mexicanos, esto de copiar e imitar. Pero sí, no parece particularmente original. Y el argumento este de que lo quitar a Colón de Reforma es protegerlo me parece desolador. O sea, resulta que somos unos semibárbaros que no podemos ni siquiera cuidar nuestra, en este caso, expresión artística urbana. Pero bueno, lo dejo ahí a la luz, con lo comento a la luz de la entrevista que dio Pedro Reyes al periódico La Razón. Con Polo Espejela, adelante. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Por cuarto día consecutivo, se renovó la búsqueda y el rescate de tres personas. Una joven madre de 22 años de edad y sus dos hijos, Jorge Dilan Mendoza, de 5 años, y Mía Mayrin, de 3 años de edad. Quienes lamentablemente, doctor, el pasado viernes, al deslavarse este cerro, pues se dejó bajo ruinas a cuatro viviendas. Una de ellas la habitaba estas tres personas que hasta este momento, doctor, pues no hay para cuándo pueda ingresar los equipos de rescate porque son enormes monolitos de roca de más de 300 toneladas de peso. No se puede utilizar maquinaria, prácticamente es a punta de pico y para, doctor, como están tratando de llegar hasta donde se encuentran pues estas personas. Hoy fue el cuarto día consecutivo de búsqueda. Nos han informado que se han colocado 600 toneladas de material pétreo para apuntalar estas rocas y evitar que puedan deslavarse y venirse sobre las otras viviendas. Hay 135 viviendas notificadas, doctor, por los riesgos que deben ser evacuados de inmediato. Sin embargo, el 50% de los habitantes se niega, se los han instalado, cuatro albergues para atender a estas personas y solamente 79 han llegado. En este lugar se han concentrado socorristas paramédicos, elementos de la Cruz Roja, por supuesto, del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal, pues tratando de apoyar a las familias en la evacuación, comprometiéndose a resguardar sus viviendas, doctor. Y bueno, pues esto es todavía lo que está aconteciendo. Ya se suspendieron en este momento las labores de búsqueda, se van a reanudar el día de mañana a las seis y media de la mañana. Y es que también juegan contra las condiciones climáticas. Si llueve, doctor, como lo ocurrió esta tarde, pues es difícil que continúen con estas labores, doctor. Pues sí, más complicado. Te lo agradezco mucho y bueno, seguimos pendientes. Le comento que, gracias, me dice Susana Chacón, a quien le mando un gran saludo, que no se escuchó bien, ya el equipo está tratando de darle ganancia al audio de esta abominación que dijo un sacerdote. Y si no, se lo leeré yo de manera directa. En cuanto lo tengamos listo, me dicen Israel Aldave, te saludo. ¿Cuántos niños hay adentro? Hay mucho, mucho, mucho niño acá. Esta es la asistencia humanitaria que el gobierno federal ofrece en nuestro país a quienes huyen de la pobreza y buscan un mejor futuro. Encerrarlos, incluso a niños, sin importar que tengan dos meses de nacidos. ¿Cómo puede hacer eso un bebé de dos meses? ¡Dos meses! O que apenas empiecen a caminar y hablar y que a pesar de esto los hayan obligado a vivir la situación traumática de estar tras las rejas. Ellos, al igual que sus padres, son migrantes y esa condición es un delito grave en la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es la garita de inmigración provisional en la comunidad de Echegaray, que se ubica a pie de carretera entre Tapachula y Pijijiapan en el estado de Chiapas. Aquí fueron retenidos por más de cinco horas el pasado sábado cerca de 60 migrantes haitianos, incluidos varios menores de edad, violando sus derechos humanos, la constitución y acuerdos internacionales que protegen a las niñas y a los niños. Los caribeños, aunque se encontraban hacinados, indefensos y sobre todo asustados en un pequeño cuarto de la estación, eran custodiados fuertemente por los elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, algunos hasta con armas largas. Nosotros estábamos corriendo, ellos vienen con piero, con piero y para tapachas con piero. Los funcionarios migratorios, ante la presencia de los micrófonos de Grupo Fórmula, intentaron impedir nuestra labor informativa. ¿Pueden tener a mí? ¿Yo no me uno tomó? ¿Qué cosa? Al ser cuestionados sobre este penoso hecho, se mostraron nerviosos, realizaban llamadas, entraban y salían de sus oficinas convertidas en cárcel. Para después girar la instrucción de quitar el candado, abrir la reja y dejar salir a las familias enteras a las que habían detenido por horas, sin proporcionarles agua y alimento y a los que habían dado trato de criminales de alta peligrosidad. Y así, ante su propia sorpresa, los haitianos recuperaron su libertad y retomaron su largo camino, con más miedo que cansancio, a volver a ser detenidos. Con imágenes de Cristian Ramírez, edición de Emanuel Pérez, Israel Aldave, Telefórmula, enviados especiales. Gracias, gracias. Y bueno, seguimos con la información, leo en la cuenta de Twitter, del subsecretario Reyes, que dio la bienvenida al embajador de Brasil, Fernando Estelita Lins de Salvo Coimbra, quien hoy presentó copia de sus cartas credenciales ante la dirección general de protocolo, que lleva Susana Hidrías, a quien mando un saludo. Bueno, pues es la nota, seguimos, dice Reyes, fortaleciendo la relación bilateral entre México y Brasil. Le comento que el financiero hoy publica una encuesta en donde le preguntan a la gente, oiga, ¿cómo va el tema de la pandemia aquí en la capital? 24% dice, estamos por salir, y hay un 72% que dice que va para largo. Andrea Meraz, te saludo. Muy buenas noches, doctor, pues este domingo David Monreal rindió protesta como gobernador de esa entidad, y pues en este mensaje que da desde el Palacio de Convenciones, indica que el gobierno entrante va a combatir la inseguridad con coordinación entre las instituciones, atacando la desigualdad y de la mano de una reforma al Poder Judicial con motivo de evitar la impunidad. Sin prometer una fecha para ver cambios en el índice delictivo, recordemos que Zacatecas, pues atraviesa una situación complicada en el tema de la violencia. David Monreal expuso que la Guardia Nacional tendrá presencia en todos los municipios del Estado, situación que ayudará, pues justo, a combatir la criminalidad en esa entidad, y así fue como lo dijo. No es el mejor momento para gobernar, pero sí es el mejor momento para sacar la casta, para demostrar de que estamos hechos. Convoco al Poder Judicial de Zacatecas a que impulsemos una reforma profunda a la Judicatura que privilegie el combate efectivo a la impunidad, el respeto irrestrito a los derechos humanos. Acompañado y también por unos segundos, escoltado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, antes de que rindiera a protesta, pues reprochó que la entidad que recibió pues tiene grandes déficits económicos, por lo que plantea cuatro ejes rectores para el gobierno, minería, turismo, campo e industria. Esto fue lo que menciona al respecto. En esta ocasión lo llevaremos con la iniciativa privada para que las inversiones que se realicen en estos cuatro ejes generen empleos de calidad, las finanzas públicas están en quiebra, la deuda ha alcanzado máximos históricos y los pocos recursos disponibles en el presupuesto, ya de por sí restrictivos, eran utilizados de manera poco eficiente. Recibimos un Estado frente a una verdadera emergencia social. Y este mensaje fue escuchado por distintos políticos, entre ellos la Presidente del Senado, Olga Sánchez Cordero, también de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por supuesto el líder de Morena, Mario Delgado, y también pues su hermano Ricardo Monreal, doctor. Perfecto, pues muchísimas, muchísimas gracias por el reporte. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Oiga, y en un momento más vamos a abordar un tema para mí sorprendente. Yo siempre había, en fin, recuerdo que había una especie de turismo necrológico a Guanajuato, que tiene muchas cosas maravillosas, y la gente iba a ver a las momias, pero ahora veo que van a ser un museo de las momias. Es una cosa que me parece demencial, yo entiendo que las momias podrían hacer un parque temático, no sé, la zona de los espacios, vamos hasta un table dance con momias podrían hacer, pero esto debe ser un museo para poner ahí momias, pues van a vaciar los campos santos, y decir, venga a ver muertos a este país, que ya tiene muchos, y más Guanajuato. Pero en un momento más tomamos ese tema, para mí absolutamente sorprendente. Es sorprendente. Damos la más cordial bienvenida al escritor, periodista y diplomático, Enrique Berruga. Embajador, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, con el gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Bien, contento, contento de tenerte con nosotros. Oye, te planteo dos temas para escuchar tu docta opinión. Por un lado, este asunto de los últimos nombramientos que el presidente ha hecho en distintas embajadas importantes, lo hace directamente, sin informar o permitir que el canciller lo haga. Nos enteramos ahora que Quirín Ordaz no tiene place todavía, pero ya ha sido propuesto para ir a España. Igual se anunció la embajadora en París, la embajadora en Londres, pues tardó en ser ratificada, pero también es una persona muy cercana al presidente, lo mismo en Buenos Aires, en Quito. Y bueno, pues también el presidente anunció en alguna ocasión, que estaba viendo personalmente, con el embajador Moctezuma, la alineación de los, en este caso, cónsules en los Estados Unidos. Es llamativo, Enrique, permítame frasearlo así, que por un lado tengamos un presidente que sale poco al exterior y que delega muchas cosas en el canciller, pero los nombramientos no tienen ni siquiera la delicadeza de permitir que los anuncie Marcelo Ebrard. ¿Tú ves aquí alguna... en fin, ¿cómo ves las cosas, Enrique? Bueno, como diplomático de carrera te diría que sí es un golpe muy fuerte, porque te sometes a una serie de pruebas, tienes que pasar ciertos credenciales, tienes que tener un conocimiento elemental de la diplomacia, o más que elemental, para poder ingresar, siquiera, al servicio exterior. Y todas las pruebas luego no sirven para nada. Yo recuerdo cuando, en alguno de mis puestos en la cancillería, que llegó un colega diplomático de carrera y me dijo, me voy de diputado al Estado de México. Dije, ¿y era por qué te interesó la política o qué? Y me dice, porque yo sí quiero ser embajador algún día. Entonces, no es una cosa nueva, el servicio exterior se utiliza como válvula de escape para muchas cosas en la política, o como premios, o como castigos, o como exilios dorados. Y después, la verdad es que el que no está entrenado para esto la sufre bastante. No están entrenados para tener equipos tan reducidos, una soledad es importante, en fin. Y luego el manejo mismo de las cosas, ¿no? Cuando te tocan temas delicados, pues qué bueno que estabas en Madrid, o en este caso, ¿no? Es más reciente. Pero qué tal si hay una crisis. ¿Cómo la manejas? ¿Sabes manejarla o no sabes manejarla? ¿Sabes qué tipo de botones tocaron, no? No, como político, ¿no? Pero yo creo que se menosprecia mucho lo que es el oficio diplomático, la carrera diplomática. Hasta que no tenemos una crisis seria, no recurrimos a los profesionales. Ha sido histórico en México en los últimos 20, 30 años. Y la verdad sí desalienta mucho el servicio exterior, te lo puedo decir como de primera mano. Me desalienta mucho que hagas toda una carrera para nunca poder aspirar a los puestos más importantes de la diplomacia. Porque eso se los van a llevar el que era diputado, el que era senador, el que era gobernador. O sea, mejor vamos a buscarle ser gobernador para ver si algún día somos diplomáticos, a ver si algún día somos embajadores. Todo es bastante triste, aparte, para el servicio. Oye, pues pueden ser gobernadores de Sinaloa, o exsecretarios de Semarnat, o amigos del presidente. Eso siempre da buen resultado. Pero, digamos, supongo que el que, déjame utilizar un pochismo, que va y pasen al canciller, pues tiene también una connotación en clave sucesoria, ¿no? Tiene que ver más con el juego, como le llaman, de las corcholatas. Pero eso lo dejo ahí, porque no es tema del embajador Berruga, la política interna. Y te pregunto, a menos que quieras opinar, por supuesto, te pregunto, el tema CELAC y la narrativa que traemos anti-OEA, incluso el presidente ha hablado de crear una nueva especie de unión americana. ¿Tú qué consistencia le ves a ese discurso, embajador Berruga? Bueno, podría ser una oportunidad de oro. O sea, si se hace en serio, si esto va en serio, se podría plantear una nueva organización hemisférica que pudiera generar ciertos cambios en las relaciones y en la integración del continente americano. O sea, si se va en serio, pero tienes que tener un planteamiento muy sólido de qué vas a plantear. Es decir, destruir a la OEA, yo no soy así particularmente fanático de la OEA en su historia y en sus logros, pero tienes que sustituirlo con algo mejor. Entonces, ¿cuál es el planteamiento latinoamericano hacia, sobre todo, los socios de Estados Unidos y Canadá? Vamos a hacer una nueva OEA que tenga qué cosas diferentes que la OEA actual. Yo creo que, por ejemplo, el récord de la OEA en materia de derechos humanos ha sido bastante positivo. México ha sido un país que, curiosamente, ahora es muy anti-OEA, pero ha sabido tripular muy bien a la OEA. Las cosas que hemos querido sacar a nivel interamericano las hemos sacado históricamente siempre. Entonces, no sé, efectivamente, ¿cuál es el modelo? Digo, la CELAC lleva ya 10 años funcionando o existiendo. ¿Qué se ha logrado? Alguien que se acuerde en México de, ah, este es el logro de la CELAC. ¿Se logró tal cosa? A mí que me pregunten dos veces porque no tengo idea de qué ha hecho la CELAC en los últimos 10 años. En Naciones Unidas le llamaban América Latina la zona del misterio. Porque era una zona aparentemente muy integrada, homogénea en su lenguaje, en su manera de ser, en su problemática incluso. Y no podíamos tener puntos de acuerdo casi en nada. Era más fácil que se pusiera de acuerdo el continente asiático que va desde Líbano hasta Japón, ¿verdad? Que nos pusiéramos de acuerdo los latinoamericanos. Yo creo que si se lograra un mecanismo de diálogo serio en América Latina, para empezar, ya después dejamos Estados Unidos y Canadá afuera por el momento, pues sería una cosa muy positiva. Yo no sé en esta cumbre que viene el día 18, si vamos a poder integrar o tener una visión más o menos compartida entre nicaragüenses, venezolanos, brasileños, que están fuera ahora de la CELAC, chilenos, mexicanos. ¿Cuál es el punto de partida de los latinoamericanos frente al resto del mundo? ¿Dónde queremos, digamos, poner nuestra huella como latinoamericanos? Eso sería muy bueno, pero se tiene que hacer un esfuerzo diplomático muy serio. Y yo hasta ahorita lo único que veo es una adversión al secretario general de ese tipo de cosas. Sí, oye, y el tema como de los valores. Decías tú que México le ha sacado partido, sí, a la instancia hemisférica. Recuerdo cuando Estados Unidos nos certificaba y que se logró llevar a un mecanismo multilateral, en este caso a la OEA, el tema de la certificación, de tal manera que se suavizó y dejó de ser un irritante en la relación bilateral. Pero bueno, tú decías derechos humanos. Hace 20 años llevamos la Carta Democrática y hoy parece que la América Latina nuestra no comparte el valor de la democracia. En todo caso, cuando uno ve la situación en Venezuela, Nicaragua o la propia Cuba, esta idea de que compartimos valores democráticos en toda América está cuando menos en tela de juicio, embajador Berruga. El famoso 11 de septiembre de 2001 estaban reunidos en Lima, Perú, todos los cancilleres de América, incluyendo Colin Powell, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, ahí estaba Jorge Castañeda, etcétera. Y ese mismo día fue cuando se adoptó la Carta Democrática Interamericana. Y pues sí, efectivamente había una idea posguerra fría y todo lo que sabemos, de que adoptábamos y abrazábamos la idea democrática en América Latina. Y hoy día, pues simplemente... Hasta Chávez la firmó, embajador Berruga. Hasta Chávez la firmó. Sí, pero por supuesto, por supuesto. Y había la sanción, o existe la sanción todavía hoy en el papel, me imagino nada más, de que aquel país que violentara el principio democrático sería expulsado de la organización, como una sanción, digamos, simbólica, porque finalmente no tiene más recto que ese, más que la condena, digamos, política. Y en eso quedó. Ahorita mismo estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando en Nicaragua es atroz. No tengo otra palabra para decirlo. O sea, simplemente cancelas toda la oposición para poder ganar otra vez las elecciones y manipular el poder político en ese país. Y simplemente, pues no hay... Perseguir al premio Cervantes, Enrique. Sí, es terrible. El otro día escuché la entrevista que hiciste con Sergio Ramírez. Y bueno, pues sí llama mucho la atención. Uno de los grandes aliados para el cambio en Nicaragua. Y el hombre decía con mucha razón, bueno, es que no podemos seguir en este ciclo en el que siempre tiene que haber un golpe militar para que entren unos y salgan otros. Dios, pobre país, pero ahí estaría la comunidad latinoamericana apoyando al pueblo de Nicaragua para que encuentre un camino mejor. Ese tipo de cosas se ve como intervencionismo, pues no sé por quién. En realidad tú estás apoyando al pueblo que está inerme frente al poder militar y al poder político. O al poder judicial incluso en ese país. Entonces, ¿cómo apoyamos a este tipo de países que están en una situación de, digamos, de invalidez frente al poder político para que puedan expresarse y realizar realmente el principio de la no intervención, el principio de la autodeterminación? ¿Cómo se determinan los nicaragüenses ahora? Pues a través de los edictos y los decretos del presidente Ortega en este caso. Entonces, lo que tenemos que encontrar, digamos, son cuáles son los puntos de presidencia de importancia para América Latina que queremos plantear a nivel continental, a nivel mundial. A mí me gustaría mucho ver en América Latina que le hablara al Asia, le hablara al África, le hablara a Europa o a Estados Unidos mismos. Es decir, esta es nuestra postura en materia ambiental, esta es nuestra postura en materia energética, esta es nuestra postura en materia económica, de desarrollo económico. Sería fantástico. Combate a las drogas, digo yo, se nos pega a todos y no hemos logrado unificar una postura, embajador. Sí, en materia de seguridad, o sea, ¿qué tanta problemática tiene América Latina el día de hoy, producto del consumo de drogas en Estados Unidos, en Europa, en otros lados? Muy seria. Pues ese sería el tipo de cosas que tendrían que plantearse. Pero yo por el momento lo único que quiero es quitarlo. Quitemos lo viejo, ¿no? Bueno, embajador, me da mucha pena, pero me va a sonar la campana. Te mando mil abrazos y te agradezco mucho la entrevista. Igualmente, Leonardo, todo lo mejor siempre. Gracias, el embajador, escritor y periodista Enrique Berruga, hoy conversando con usted. Pausa. La transparencia, tanto en materia de acceso a la información, como también de protección de datos personales. Esto ya venía haciéndose en la plataforma, en un sistema que se dejaba CISAI, nada más. Y ahora, digamos, el cambio es el siguiente. La plataforma, tal como lo establece la ley, y ya después de cuatro años de maduración, donde tiene ya más de dos millones y medio de solicitudes que se han hecho, pasa a ser ya el único mecanismo para hacer solicitudes de información. Anteriormente existía el Infomet y existía la plataforma. La plataforma y el Infomet ya estaban conectados entre sí. Todas las solicitudes que entraban por CISAI se procesaban vía Infomet. Ahora ya, digamos, a partir del día de hoy, ya se cierra el Infomet. Ya no se pueden hacer solicitudes de Infomet. Y solo tenemos un mecanismo y un medio, que es la plataforma nacional, a través del CISAI 2.0. Esto, aunque no se crea, genera ventajas porque nos permite no estar ya intercomunicados con 32 subsistemas que pudieran presentar en algún momento alguna interminencia, como lo sucedía, por varias razones, por su internet, hasta por falta de luz, etcétera, etcétera, por su capacidad de servidores, etcétera. Esto ya se centraliza y de alguna forma, tal como lo marca la ley, es la plataforma. Ese es el primer cambio. La gente que hizo solicitudes hasta el viernes pasado va a poder, obviamente, tramitarlas y finalizarlas hasta el recurso en el Infomet. Las que están en tránsito, ya nosotros las migramos al CISAI. Y si tú, por ejemplo, hiciste solicitudes en cualquier Infomet del país, a la hora que ingreses como nuevo usuario del CISAI, te va a pedir que si quieres migrar, le das tu cuenta que tenías en Infomet y te trae todas las solicitudes de que tú tenías, tanto las que has hecho tu historial con EOF, como las que tenías en trámite y a partir de ahí. Esa es, digamos, una primera cuestión que nos permite ahora sí tener toda la estadística muy clara de cuántas solicitudes, a quien se le pregunta, y no tener dispersión. La otra cuestión... Tiene la ventaja también de la trazabilidad, ¿no? Es decir, ahora podrás saber dónde anda tu solicitud. Así es. La otra cuestión es que permite, digamos, lo que llamamos el módulo de gestión, que al momento en que se ingresa una solicitud y cae al sujeto obligado que tú se la dirigiste, nosotros vamos a poder saber cuándo llegó, qué hizo con esa solicitud, si a quién se la transmitió, para darle, digamos, todo es como cuando mandas un paquete, le vas dando seguimiento y, bueno, cuántos días se tardaron y cómo tardaron. Ayer me preguntaba, oye, con el CISAI van a contar más rápido, le dije, bueno, la ley establece un plazo máximo que es de 15 días a nivel federal, hay lugares donde es hasta 10 días en estados, eso no lo puedes mover, la ley lo establece, pero sí, cuállula, porque ya le van a poder dedicar más tiempo a hacer una buena respuesta que hacer el papeleo, porque ahora ya no hace un papeleo. Me llega la solicitud y yo por el mismo sistema se la transmito a la unidad que tiene la información y por el mismo sistema me conteste, por el mismo sistema se la entra. Entonces, ayuda a ser más eficiente la gestión, por lo cual debe ser aminorar los tiempos y ya no se hacen oficios de que me llegó esta solicitud, que la mando por oficio, la mando por oficio, evitamos también papel, entonces todo se hace automatizado y todo queda documentado. También tiene un semáforo para que ellos puedan saber cuántas solicitudes tienen, dónde están, etcétera. Es todo un módulo de gestión interna, como se le denomina, que va a ayudar mucho a los sujetos obligados, pero al final ayuda al ciudadano a que le dedique más tiempo a la calidad de la respuesta más que a la gestión administrativa. La otra cuestión que creo que es muy importante es que a través del CISAI-2 vamos a poder incorporar a un sector que tiene dificultades como para ejercer este derecho. Es aquel sector que no tiene acceso a Internet, porque finalmente, aunque la ley le posibilita que haga solicitudes de forma material, o sea, presencial, pues esto se vuelve casi imposible. Estás yendo a una oficina, presentar una solicitud, regalar los criterios con la respuesta, etcétera. Imagínate si tú vives en un municipio muy lejano a la capital. Entonces, bueno, con esto lo que estamos haciendo es que alguien que no tenga Internet, hemos abierto nuestro servicio de Telinay, como también lo tuvimos en la Ciudad de México. Entonces, yo puedo hacer una llamada a un 01800, que es el de Telinay, y ahí, simplemente, en un teléfono convencional, me contestará una operadora, me dice, si quiero hacerle una solicitud, no sé, a la Universidad de Michoacán, y entonces, ¿qué solicitud? Quiero saber cuándo inician las inscripciones, o si cobran colegiaturas, o no sé qué. Pues nosotros le ponemos la solicitud, nosotros se la capturamos, se la enviamos a la Universidad de Michoacán, y le damos seguimiento a la respuesta, para que ella nos diga la forma en que quiere que le hagamos llegar la respuesta. Pero ya con la primera segura. Entonces, pues esto nos permite incorporar a un sector muy amplio, uniendo una tecnología que todos tienen, que es el teléfono convencional, y no tienes un teléfono inteligente, nada, y es gratuita la llamada, ¿no? En ese sentido. Sí, pues ya hay como 90 millones que ya lo tienen, pero bueno, de todas maneras, garantizar esta vía para quien no lo tiene, me parece muy bien. Comisionado Guerraforte, muy agradecido. Está bien, pero en México solo el 55% tiene acceso a Internet, queremos incorporar a esa gente que no tiene acceso, para que vía telefónica, como tú dices, todos tienen un teléfono. Pues sí, lo celebro. Comisionado, muy agradecido por la entrevista, y muy buenas noches. Pues muchas gracias, invitamos a tu público a que nos visite, y vea el CISAI-2, y ojalá, pues, le sirva para poder ejercer sus derechos. Por supuesto, hoy inicia operaciones, precisamente, este CISAI-2 de la Plataforma Nacional de Transparencia. Gracias, comisionado, y doy ahora paso a Eduardo Bor, que es el director de Transparencia Mexicana. Director, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Con mucho gusto saludarte, Leonardo, y qué interesante lo que platicabas con Óscar Guerra, ¿no?, sobre esta nueva plataforma, ojalá le vaya bien. Creo que es importante que los planteamientos tecnológicos que haga el INAI sean objeto de uso social, y ojalá que así sea. Pero yo te iba a platicar de otra cosa, Leonardo, a ver si coincide. Mira, me voy a la primaria, ¿no?, a todos nos enseñaron que en México hay tres poderes, ¿no?, y tres órdenes de gobierno, y que el gobierno, en realidad, pues, se divide en tres partes, ¿no?, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y así como hace unos días platicábamos, ¿no?, que estábamos pasando momentos difíciles para nuestra democracia, viendo lo que está ocurriendo con el tema migratorio en la frontera sur, e incluso con algunas tentaciones nostálgicas ahí como coloniales, ¿no?, con todo el tema de Vox. Oye, vaya respuesta y vaya papel que ha tomado uno de los tres poderes, el Poder Judicial de la Federación, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Leonardo, en los últimos diez días. Hoy, nuevamente, con el tema de objeción de conciencia, pues, avanza en una discusión controversial, polémica, de estas que, como la semana pasada, ¿no?, el tema que por mucho tiempo trayamos ahí atorado, ¿no?, de la criminalización del aborto en el territorio nacional. Oye, qué gusto ver que la Corte está activa, que está entrando a los temas difíciles, a los controversiales, a los polémicos, y que no todo es presidencialismo, Leonardo, ¿no? También eso es muy agradable, ¿no?, sentir que el cambio en un país y la transformación profunda puede venir de distintos poderes del gobierno y que la Suprema Corte está haciendo su parte. No sé si soy yo, si estaba buscando esperanza, ¿no?, de que otros poderes del Estado también mostraran su fuerza y capacidad transformadora, pero me parece que lleva una muy buena semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutiendo las cosas como se debe y tomando decisiones complicadas, polémicas, controversiales, pero del lado de la Constitución y los derechos humanos. A lo mejor te digo, tengo sesgo, pero me parece muy interesante como fenómeno de gobierno en el sentido amplio, ¿no?, porque no todo es el Ejecutivo Federal. Pues yo me formo detrás de ti, por supuesto, y opino lo mismo. Además, creo que lo han explicado bien, ¿no?, ha sido un buen debate, más allá de descalificaciones, señales, o estas cosas que se nos dan también en México, de ir en contra de ciertos argumentos, tratando de pulverizarlos, o haciendo ataques a dominio. Creo que en este caso la Corte ha razonado bien en público y celebro con amplitud eso, particularmente cuando el presidencialismo aborda todos los temas, menos ese, ¿no?, es muy cauto el presidente. No, no, yo en esos temas prefiero no meterme, pero sí hay alguien que tuvo, pues, esta, digamos, sensibilidad para atender un tema de los derechos de las mujeres y ahora estar abordando este asunto de la cláusula, este, de, de... pues, lo que tiene que ver con la restricción de conciencia del propio personal médico. Yo me formo detrás de ti, Eduardo. No, me parece, mira, para cerrar, Leonardo, que muestra que, pues, que la transformación de un país pasa por todos los órdenes de gobierno y por todos los poderes, ¿no?, que no se puede ni atribuir a una sola persona ni esperar que una sola persona cambie las cosas. Me parece de verdad muy interesante. Además, es un pleno políticamente muy plural, Leonardo, ¿no? No estamos hablando de, de once ministros que piensen de la misma manera o que tengan las mismas simpatías político-partidarias. Entonces, como, como también lo dices, en un momento... Y a Aguilar se le reputaba como más conservador, ¿no? Y hizo un planteamiento, creo yo, sumamente interesante, Eduardo. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, hasta, hasta inesperadas algunas de las intervenciones la semana pasada, el día de hoy, ¿no? Como, como saliéndose de las coordenadas de la polarización, ¿no? Y mostrando que, pues, no, no son, no son idénticos. Tienen escuelas, doctrinas, formas de pensamiento, lealtades políticas distintas, pero los asuntos constitucionales son de otro nivel, son temas de Estado y la verdad es que da gusto. Yo creo que por lo pronto, este, una, una semana diferente y un respiro, ¿no?, en términos de, de ver que el país se puede mover desde muchos lados, Leonardo. Muy bien. Pues, Eduardo, te mando un gran abrazo. Cuídate mucho. Igualmente, que sea una buena semana para ti y para el auditorio. Gracias. Bueno, pues, ahí tiene usted la reflexión que comparte con usted. Eduardo Bor, que es el director de Transparencia. Y bueno, le contaba que están, yo la verdad es que no sé si en Guanajuato hay un sector de la clase política que ha desarrollado una cultura necrológica que yo, por supuesto, no comparto. Las momias de Guanajuato eran parte del atractivo turístico que tenía Guanajuato, pero hacer un museo de las momias me parece, como decía hace un rato, más propio, no sé, de un parque temático, no sé, una feria de los espantos, decía en broma, hasta un table dance, pero un museo de las momias. Y yo le pregunto, le pregunto a Carlos Arce, usted recuerda a un académico distinguidísimo del SID, en su momento fue también Procurador Federal del Consumidor, miembro del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, que me cuente si se le saltó el tornillo a alguien, Carlos Arce, allá en Guanajuato. Bienvenido, doctor, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar en este programa. ¿Qué está pasando con este súbito amor por la... esta cuestión así, me parece un poco macabro, ¿no? El planteamiento de este súbito amor necrológico, Carlos. ¿Está planteando un museo de las momias en Guanajuato? Bueno, de hecho, ya tenemos un viejo museo de sitio en el Panteón de Santa Paula, en donde se exhiben 117 cadáveres, 117 momias. Y es un lugar que está abierto, pues prácticamente, operando desde 1970. Luego abrieron otro museo atrás de Cristo Rey en un lugar que se llama Sangre de Cristo, que iba a ser un parador turístico que no jaló, pero ahí tienen 30 cuerpos también que iban a... deberían de estar expuestos ahí, no está funcionando, y ahora se le ocurre al presidente municipal pues hacer un tercer museo de las momias. Y entonces están ahorita en un procedimiento de endeudar al municipio de Guanajuato con toda su capacidad de endeudamiento que tiene ahorita, que son 70 millones de pesos para parte de la construcción de este museo que costará más de 100 millones de pesos. La verdad es que pues sí, estamos metidos en una locura. Mira, hay dos partes, una parte que es la oficialista, que son algunos grupos empresariales que les interesa la construcción de un museo que no es solamente un museo, es un centro comercial adosado a un museo. Realmente ese es el proyecto en donde se van a vender barambucas, se van a vender cosas. Pues charamuscas, ¿van a vender féretros y cosas de ese tipo o qué? Pues sí, recuerditos espeluznantes. Entonces, ese es uno, ese es el asunto. Y entonces, estos grupos que pues están detrás de los contratos, en fin, pues están apoyando al alcalde. Otro grupo importante pues está en contra de que se sature las posibilidades de endeudamiento. Hay muchos problemas en todos lados, no es momento para construir un tercer museo de las momias, es realmente una imprudencia y por el otro lado también pues sienten que ese cambio pues de alguna manera afecta a lo que es el museo de sitio, ahí hay muchos intereses, hay mucho comercio también y habría un problema de índole social. Pero yo este tengo otra posición y yo lo que digo es que es momento de que Guanajuato recapacite en relación a lo que está pasando con las momias Leonardo porque realmente lo que estamos viendo es a una sociedad que desentierra a sus muertos y es muy dramático porque desentierra a aquellos pobres que no lograron pagar su perpetuidad y entonces los desentierra y si están momificados que es un proceso que se da de manera común ahí en este lugar en el cementerio Santa Paula por cuestiones de microclima etcétera entonces pues si está momificado pues a las vitrinas entonces este todo esto se hace para para darle dinero para surtir el presupuesto municipal para pagar nóminas para hacer obras etcétera entonces en Guanajuato tenemos a nuestros muertos trabajando para los vivos este envitrinados para que los turistas morbosos vayan a ver los cuerpos desnudos de la gente que fue momificada entonces me parece realmente una cuestión espantosa ¿no? ya visto así con esa con esa con esa perspectiva creo que es algo que le debemos de poner límite a Leonardo pues si ciertamente Carlos pues te agradezco mucho que hayas conversado esta noche con nosotros pues ha sido un placer como siempre estar contigo lástima que sea un un tema tan tétrico pero ahí está yo creo que debemos de pero habla hablaremos de otro recuerdo tus diamantes y recuerdo todo lo que has aportado al conocimiento de la administración pública de este país te mando un gran abrazo igualmente recibió un abrazo desde Guanajuato bueno y ya no nos da tiempo de presentarle el fragmento de Marisol Salmone se lo prometo que mañana se lo presentamos vale muchísimo la pena nos vamos yo soy Leonardo Curcio a nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia tengo una semana espléndida esta semana de gritar viva México hoy es día de los niños héroes y sea rabiosamente feliz se lo merece esta fue una producción de Grupo Fórmula